El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo para un refinanciamiento de petróleos mexicanos y firmó un decreto para reducir su carga tributaria. Vamos a suscribir un acuerdo que consiste en ampliar un fondo revolvente, un fondo que se pone a disposición de Pemex. Entonces, existía ya un acuerdo en este sentido, pero ahora este fondo se amplía, estaba firmado a tres años, se amplía a cinco años, se amplía también en cuanto a monto. Se trata de un fondo disponible de alrededor de ocho mil millones de dólares. Y también con la buena noticia que se reduce la tasa de interés. Tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que no va a aumentar la deuda pública en términos reales. Este es un fondo que se va a utilizar si es necesario, de acuerdo a las circunstancias, como se dice coloquialmente, por si las moscas. El mandatario detalló que dichas acciones muestran la confianza que se le tiene al gobierno. Esto demuestra la confianza que hay en México y en su gobierno. Es por eso un acontecimiento muy importante, es el que los bancos nos estén dando su confianza, lo cual agradecemos mucho. La deuda de Pemex es manejable, porque si bien es cierto, se trata de una cantidad considerable, dicho sea de paso, una deuda que nos heredaron. Pero aún con eso, Pemex es una de las empresas más productivas del mundo. Sin duda, la empresa más productiva de México. El titular del Ejecutivo enfatizó que la fórmula para transformar a México es acabar con la corrupción y tener un gobierno austero. Que va a haber crecimiento económico sin inflación, sin endeudamiento, con disciplina en el manejo de la macroeconomía. Ese elemento nuevo en México, que es fundamental para la buena marcha de la economía, es el no permitir la corrupción. Y nosotros tenemos la decisión firme de desterrar la corrupción del país y eso nos ayuda muchísimo. Vamos a acabar con la corrupción en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno y se va a terminar con la impunidad. Respecto a la reunión que mantuvo con el empresario Carlos Slim, dijo que la relación es cordial y que el proyecto de suministrar al país de Internet va con o sin ayuda de las empresas. Cerca de la relación con Carlos Slim es buena, como con todos los empresarios, nos importa mucho mantener buenas relaciones con el sector empresarial del país. Y acerca del propósito de comunicar con Internet a todo México, no hay nadie que se oponga, porque es una necesidad sentida. Estamos en falta, hay un atraso en el país, el 80 por ciento del territorio nacional no tiene comunicación por Internet y esto limita el crecimiento económico, el desarrollo. Si no participan las empresas, de todas maneras, el Estado tiene que garantizar este servicio, que es fundamental. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.